Santa Bárbara bendita Con tu espada vencedora, sálvame de la traición Virgen santa, virgen pura, virgen de mi devoción Con tu espada vencedora, sálvame de la traición Javi así le pachan con, Javi así le pachan con Javi así le pachan con, Javi así le pachan con Javi así le pachan con Javi así le pachan con, Javi así le pachan con Javi así le pachan con Javi así le pachan con, Javi así le pachan con Javi así le pachan con, Javi así le pachan con Javi así le pachan con, Javi así le pachan con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!